Te alejaste de tus ropas Me acercaste a tu piel No importando tus prejuicios En esa noche de placer No pensaste ni hablaste Solo lo hiciste al amanecer Cuando en tu cuerpo reluce la madurez Sexo casual Ese que seduce igual El que te muestra pasión Sin ningún lapso de amor Sexo casual Ese que inhibe a la razón El que coiba el corazón Quizás quien reprima tu dolor El que te muestra pasión El que te muestra pasión El que te muestra pasión Esaractor que tú